La ciudadanía oaxaqueña expresó opiniones encontradas respecto al caso de Eduard Luna Trujillo, el menor fallecido durante una intervención quirúrgica el pasado 26 de noviembre por una presunta negligencia médica. Algunos señalaron que no debe juzgarse al médico injustamente, pues hizo todo lo que estuvo en sus manos para salvarlo. Pero hay situaciones que ni con el mayor de los avances tecnológicos es posible evitar, y más en un estado como Oaxaca con tanto rezago y carencia en servicios de salud. Mi opinión es de que el médico hizo todo lo posible por salvar al niño y pues ahora sí que no se pudo, no puedo juzgar ni por parte del médico ni por parte del familiar del menor. Otros ciudadanos dijeron que le debe caer todo el peso de la ley por ser el responsable directo del deceso del menor al conducirse de forma incorrecta en el proceso quirúrgico, además de que como profesional y tratándose de una vida no hay margen para errores. Debe de haber justicia porque es un menor, yo siento que hay que ponérselo en lugar de los padres, no nada más pensar en el niño, sino ponerse en el lugar de los padres, qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están viviendo ellos, porque yo siento que un hijo es lo más valioso, si te llega a pasar algo yo haría lo que fuera, con tal de que se haga justicia por las personas responsables más que nada. También el respaldo del gremio médico Algaleno generó opiniones divididas, pues para algunos habla del buen trabajo que desempeñaba él en el ámbito profesional, mientras que otros rechazaron esta determinación y consideraron que los doctores deben mantenerse al margen para dejar que las autoridades hagan su trabajo. Yo siento que sí deberían de mantenerse al margen y debería de hacerse responsable la persona que es en realidad responsable, sin tener que escudarse por alguien más o esconderse bajo las faldas de alguien para que resuelvan su situación. Yo siento que sí debe de haber justicia y que le caiga el peso de la ley a quien le tenga que caer. Pues de que ahora sí que se ve que el médico tiene buenas referencias, por eso es de que está respaldado por sus compañeros, o sea, para mí está bien que entre ellos se apoyen. Apenas el fin de semana pasado, los padres del menor denunciaron que tras las protestas de respaldo al cirujano, se comenzaba a inclinar la balanza a su favor y existía la posibilidad de que las autoridades se dieran a la presión y fallaran a favor del médico. Mientras tanto, la última opinión la tiene usted, aunque es más sensato esperar a que las autoridades determinen qué fue lo que exactamente sucedió. Con imágenes de Adrián Rodríguez e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.